Campeones de estudiantes de la plata Ha quedado de cierta buena parte de la administración pública de La Plata Una parte de los edificios en los que se trabaja en La Plata Y en general la mitad de La Plata Evidentemente no hay de trabajar hoy, ¿no? En sí, hay un detalle fundamental Que tiene que ver con los perones Tiene que ver con las vacaciones Que se han respetado por razones que todos conocemos Sirena Al revés Otro pie Sacón Haz jugada Como estudiado en la mano Como una salida Como si fuese una habitual idea al teatro Si, como yo, que aquí los padres han optado Por traer a todos los hijos, a los jóvenes Que no están teniendo clases En común paseo aquí a recibir a quienes son sus seres Sí, es cierto Sí, es cierto Pero bueno, echando un montonado Están todos bien luchados No creo que sea lo más conveniente Pero bueno, aquí estamos A través de los vidrios oscuros Vamos, que no levanta No, que no levanta No, que no levanta A partir Yo creo que Ustedes nos permitieron de ir allí Si van a subir al micro Y es que van a subir al micro Y es que van a ir al micro No va a ir al micro De ninguna manera Por ese color Ya hijo Última jugada Última jugada Pulro roventino Ya